bueno nosotros hemos decidido evacuar nosotros vivimos en la playa el gobernador dijo que esta zona tenía que evacuar era obligatorio mucha gente se puede quedar decide quedarse pero yo prefiero prevenir antes de que lamentar nos vamos a ir a casa de los suegros como les decía vamos a evacuar estas calles de miami cuando se inunda se pone muy feo con media hora se inunda ahora imagínate con dos días de lluvia y con el huracán que viene para nosotros a donde vamos a pasar el huracán y resulta si supuestamente porque resulta que en las noticias ahora están diciendo que esta zona también es zona de evacuación vamos a esperar hasta mañana para ver cómo va el transcurso del huracán compramos todas las cosas necesarias agua comida enlatada comida para nuestra perra o sea macarena estamos aquí en casa los suegros ahora voy a voy a ayudar a juvencio onofre urbay el suegro jajaja vamos a ayudarlo acá a cubrir las ventanas déjase los presento acá está el suegro vamos a estar tapando las ventanas para que no pase nada como les dije a lo mejor nos toca movernos de aquí también vamos a esperar un par de vamos a esperar unas 24 horas más a ver qué dicen las noticias bueno ha llegado el momento de empezar a cubrir las ventanas esto es lo que usamos para cubrir las ventanas hay que tener cuidado porque prácticamente son como navajas entonces el suegro y yo vamos a estar usando estos guantes para bueno como les decía lo importante de poner estas esta protección en las ventanas es porque si el aire digamos que el viento llega a romper la ventana y el aire entra por la por las ventanas no tiene donde salir entonces es lo que hace presión en el techo y hace que la que el techo salga volando por eso es que las casas cuando ven que no tiene techo es porque no cubrieron las ventanas verdad muy importante aquí preparas preparación para el local Irma muy importante como van chicos como van los shutters ya casi tres horas dos ventanas quien ha puesto más shutters y quien ha hecho más acuérdate que él se cansa la segunda después yo estoy solo te ayudó lo reemplazó me está dando una muelita que me vamos a hablar un poco más internacional porque es para instagram me está haciendo unos cuentos muy agradables de guadalajara de aguas calientes del béisbol de las chivas de guadalajara de pumas de chicharito yo soy más de chicharito y de hugo sánchez ok bueno eso lo dejamos para bean sports un besito hola macarena me vino a ayudar me vino a echar una manita estamos en un break terminamos de poner los los shorts en las ventanas ya terminamos con la casa ahora estamos siendo la casa de un vecino que al parecer necesita ayuda porque el esposo anda de viaje estaba al parecer en trabajo y está sola la mujer con los hijos y estamos yendo ya para ver si necesitan ayuda bueno la verdad es que han sido dos días muy largos estuvimos trabajando duro terminamos de cubrir las ventanas que era algo muy primordial de hacer ya tenemos todo ya tenemos agua ya tenemos comida enlatada tenemos pilas tenemos lámparas por si se llega a ir a la electricidad todo indica que viene bastante fuerte el huracán se ha movido un poquito hacia la izquierda pero igual nos va a tocar algo muy fuerte como les dije si vamos a tener que evacuar también esta zona porque estamos también cerca del mar iba a ver si llega a pegar muy fuerte va a haber grandes inundaciones en un año que llegó el agua llegó hasta el mailbox y eso mide 56 pulgadas imagínense la cantidad de agua que tuvo que llegar a haber llegado hasta acá para que pudiera inundar el correo el mailbox es impresionante como les dije hay que tomar precauciones es mejor prevenir que lamentar así que por eso decidimos irnos vamos a irnos mañana bien temprano alrededor de no sé de las 8 de la mañana al parecer lo que dicen las noticias es que ya mañana a partir de la tarde se va a empezar a ver grandes lluvias se va a ver va a ver vientos muy fuertes y en la madrugada del sábado madrugada el domingo perdón es cuando estaría el huracán ya pegando aquí en miami que esperemos tenemos la fe de que todo va a salir bien que no va a ser tan fuerte pues nada estamos bien preparados seguiremos grabando trataré de grabar si se puede hacer obvio con todas las medidas ver algo si se puede ver del huracán no les prometo porque hay que ser cuidadoso con eso pues nada también quería dar las gracias a todas las personas que se han preocupado me han escrito por instagram que se han preocupado por nosotros por mí por mi familia por mis seres queridos por macarena se han preocupado y nada les quiero dar las gracias gracias por ese cariño y gracias por por preocuparse de verdad significa mucho para mí para 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 los míos nada seguimos en contacto que hay seguiré grabando y vamos a ver qué pasa tenemos fe